¿Qué es la carta de San Pablo? 12 al 17. Jesús vino para salvar. Este va a ser leitmotiv, este va a ser el centro y el caracú de nuestra reflexión. El Señor entonces que viene para salvarnos. Y esto lo encontramos a través de Timoteo. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice esta palabra. Este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reservas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta segunda lectura que leemos del libro de Timoteo, el temoroso de Dios, es decir, el que tiene temor a Dios. Temor a Dios, ¿saben lo que significa también? El temor de Dios significa ese respeto, esa apertura del corazón y ese reconocimiento de que Dios verdaderamente es Dios, nuestro Creador. Es decir, somos nada, somos soplo, somos criaturas que pasan, pero en el tiempo cronológico podemos decir que nuestra vida es una milésima, milésima de segundo. Nosotros decimos, vivió 80 años, vivió 90 años, vivió 60 años, vivió 40 años, vivió 20 años. ¿Cuántos años viviremos nosotros? Todo eso igual, sea lo que fuere, aunque el más robusto, dice el Salmo, vive 80 años, dice el más robusto según el Salmo. Todo pasa como si fuese nada, todo vuela, todo vuela. Cada uno que hoy está mirando este programa o esta reflexión, lo estamos haciendo juntos y en este momento. Quiero que piense un poco, dentro de 100 años, ¿dónde estará? O dentro de 150 años, ¿dónde estaremos? Porque yo también debo incluirme, ¿verdad? ¿Dónde estaremos? Esto entonces nos hace entender, ¿verdad? Como esa milésima de segundo. Entonces aquí, Jesús vino para salvar. ¿Pero qué quiere decir entonces esta propuesta, este objetivo principal y esto que Pablo le está escribiendo, ¿verdad? A Timoteo, este temor del Señor, este respeto hacia el Señor. Es justamente entender que la salvación es un entendimiento, es una comprensión. Es decir, ¿quién soy yo ante Dios? ¿Quién soy yo dentro de esta creación? Somos una milésima de segundo, pasamos, somos nada. Es una reflexión profunda y es una reflexión existencial que nos está haciendo en realidad Pablo al escribirle a Timoteo. Y le dice, es digno de fiar y digno de ser aceptado sin reservas. En primer lugar, que Jesús vino al mundo para salvar. ¿De qué entonces viene Dios a salvarnos? Dios viene a salvarnos de nuestros egoísmos. ¿Eso qué quiere decir salvación? Salvación quiere decir que Dios nos devuelve la felicidad. Es decir, Dios nos hace comprender y nos hace entender quiénes somos nosotros ante el mundo, ante la creación. Y eso lo entendemos solamente desde Dios. ¿Quiénes somos nosotros ante nuestros hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros que hagamos por nuestros hermanos, por nuestras comunidades? Entonces, esto significa que Cristo Jesús vino para salvarnos. Que Jesús viene para redimirnos, quiere decir, devolvernos la conciencia de nuestra propia identidad. Vuelvo a repetir y a subrayar, y eso ténganlo siempre, por cierto y por elemental. Dios vino al mundo para salvarnos. Significa Dios viene a devolvernos nuestra propia identidad. Nuestra propia identidad quiere decir, que somos nada ante Dios. Que somos nada ante la misma naturaleza y la misma creación. Que somos un puntito, ¿verdad? Ante esta inmensidad y esta grandeza del amor infinito de Dios. Pero Dios quiere que seamos felices. La salvación significa entonces que nosotros nos plenifiquemos como personas, nos plenifiquemos como realidad humana, como criaturas de Dios. Y después continúa. Esto dice que la salvación es para los pecadores. La salvación es para los pecadores. Jamás vigo entonces la pecador. Y el pecador es Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes quieren ser como dioses. Es decir, el pecador es aquel que no responde, no comprende, no entiende, no quiere aceptar lo que dijimos anteriormente. De que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, para hacer el bien a los demás, para realizarnos como personas en nuestra propia vida, para dar vida también a los demás. Pean a goñan de yarañan de ne no ya lleva. Por lo tanto, salvar a los pecadores, el pecador es aquel que prescinde de Dios, aquel que se pone en el lugar de Dios. Pean a la pecador, pean a verdadero pecador. Lo demás son consecuencias, las otras cosas, que algunas veces nosotros entendemos como si fuese el único pecado. Ese es nuestro pecado, ¿verdad? Ese es nuestro pecado. Si yo en mi matrimonio, en mi familia, soy infiel, entonces, ¿por qué soy infiel? Y es justamente porque no estoy entendiendo que tengo que amar y que tengo que abrirme a Dios y que tengo que amar verdaderamente a esas personas que están a mi lado, quien Dios puso, puso, puso ahí ante mí para que yo me responsabilice, ¿verdad? Y entonces, eso mismo después te lleva a la infidelidad, ¿verdad? Te lleva a esa amargura espiritual, a esa amargura de la no realización humana nuestra, plena, la plenitud de nuestra propia vida. Entonces, ¿por qué nosotros caemos en eso? Y nosotros caemos porque nosotros nos consideramos dioses. Entonces, nosotros decimos, Yo voy a hacer de mi vida lo que quiero. Con facilidad decimos nosotros eso, ¿verdad? Con facilidad lo decimos. Y esa es la forma como nosotros estamos prescindiendo de Dios. No vivimos, no seguimos, no vamos detrás de eso que el Señor nos pide. Procuramos simplemente hacer aquello que nosotros queremos y como nosotros queremos. Aquí se insiste después, además de los pecadores, dice luego Pablo, de los cuales yo soy el primero. Queridos hermanos, nadie puede ahora solamente estar juzgando y diciendo No, Pablo mismo dice, Yo soy el primero de estos pecadores. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos? ¿O cuántas veces nosotros dejamos de lado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos, por nuestro egoísmo, ponernos en ese primer lugar? Queremos ocupar ese lugar de Dios. Y este es el verdadero pecado ante el Señor. Volvemos enseguida con más. Bien de Yarany e Dominica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!